¡Hola! ¿Qué tal mis corazones? Bienvenidos una vez a este su canal Xnails. Gracias por acompañarme. Hoy les traigo un diseño fabuloso donde vamos a pintar en una técnica muy sencilla unas flores a mano alzada. Así que quédense conmigo, pero antes no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo video. Bien chicas, ya estoy comenzando lo que es la base de mi diseño. En esta oportunidad elegí un color negro para que los colores que voy a aplicar en las flores se realcen muchísimo. Recuerda siempre aplicar tu esmatado en gel en capas muy delgaditas para que el curado sea el ideal y no vayas a tener problemas de que se te levante o se te craquele o se te arrugue y ese tipo de cosas. Entonces capas delgadas principalmente porque estamos trabajando con un color muy oscuro. Lo llevo a curar a mi lámpara y después le damos otra pasada para que el color quede bastante nítido. Aquí ya tiene sus dos pasadas de color y ahora lo que estoy haciendo es aplicando un top coat de acabado mate. Ya que en esta oportunidad vamos a estar trabajando en este set acabados mate combinado con acabado en brillo. Los dos bien, entonces aplico mi acabado mate y también lo llevo a curar a mi lámpara. También esto me va a ayudar a que los colores se resalten mucho más y que las partes brillosas pues brillan aún más por el contraste entre el mate y el brillo. Así es como nos va a quedar. Ahora voy a utilizar este gel que es un gel para estampar, de estampación, pero sirve muy bien también para estampar. Pero yo lo estoy utilizando ahora más como gel paint para hacer trazos y dibujos ya que tiene una estabilidad preciosa para trabajarlo de esa manera. Entonces aquí te muestro la técnica sobre la cual vamos a estar trabajando nuestras uñas. Vamos a hacer cinco líneas de esta forma como una especie de comitas. Fíjate bien cómo las estoy distribuyendo de esta forma. Cada una va a representar uno de los pétalos de mi flor y dejamos un espacio al centro, que no se junten las líneas al centro. Entonces aquí vamos a distribuirlo de esta forma y así ya te va a quedar perfectamente distribuidos los pétalos de tu flor para que no tengas problemas después de que te queden unos muy juntos y otros muy separados. Esta es una técnica muy fácil para que logres esa simetría en los pétalos. Una vez que ya tienes esto, muy sencillo, solamente con tu pincel desde la parte de arriba de cada una de las líneas vas a trazar dos líneas curvas hacia los dos laterales para formar tu pétalo. Miren acá, hacia la izquierda lo hago y después hacia la derecha repito lo mismo. Cada vez que ustedes ven que mi pincel sale de cámara, sale fuera de la zona de grabación lo que estoy haciendo es cargando mi pincel con pintura, bien, para que ustedes puedan ver que en cada trazo yo tomo un poquito más de pintura, bien. Trabájalo con muy pequeñas cantidades de gel para que sea más estable y lo puedas trabajar con más precisión. Y también yo estoy utilizando un pincel liner triple cero que es un liner muy delgadito. Este liner también es de cerdas de Kolinsky que también me dan pues un poquito más de... tienen un poco de mejor flexibilidad para trabajar este tipo de trazos, bien. Entonces lo voy a hacer de esta forma, chicas. Aquí ya estoy terminando el último de los pétalos y como pueden ver es una técnica muy sencilla, chicas. Ahora lo único que voy a hacer es rellenar un poquito la parte superior de cada uno de los pétalos para pues que al momento de aplicar los colores se noten mucho más. Entonces estoy aquí ampliando o agregando un poco más de gel para que pueda absorber un poco más de acrílico en la técnica que voy a hacer después a continuación, bien. Entonces así vamos a repetirlo y vamos a ir distribuyendo nuestras flores en todo lo largo de nuestra uña. Sí, aquí enseguida lo único que voy a ir haciendo son también los esquemas para ir como que distribuyendo mis flores y que me queden al final ubicadas de la mejor manera posible en el set. Si trata de que no quede muy saturado para que se vean bonitas, chicas. Entonces igual empiezo haciendo mi esquema, como pueden ver, igual los cinco líneas. Estos son porque son cinco pétalos. Si tú quieres hacer tus flores de seis pétalos, entonces haces seis líneas. Si lo quieres hacer de cuatro pétalos, pues haces cuatro líneas. Eso siempre va a ser una variante. Pero digamos que lo más común es con cinco pétalos para que nos quede una flor más simétrica o algo más bonito. Entonces lo vamos a hacer aquí en la parte de abajo, que no tenía espacio para ubicar los cinco pétalos. Ya nada más coloqué cuatro y esta flor me quedó así, más pequeñita. También en el extremo superior hice otra solamente con tres, como que se asoma un poquito nada más la flor. Y eso es todo, chicas. Aquí repito otra vez lo mismo y comienzo a trazar ya mis pétalos y esto voy a realizar con cada una de las flores. Cuando haya terminado todo el trazo de mis flores me va a quedar así. Y ahora lo que voy a hacer, voy a utilizar polvo acrílico, voy a utilizar estos tonos en color neón. Y con estos voy a dar un acabado de textura de terciopelo o velvet, que también se le llama así, a estas flores. Entonces lo que voy a hacer es antes de llevar a curar el gel, voy a colocar el acrílico de esta manera, el polvito. Primero voy con un color, aplico primero el rosa. En este caso puede ser cualquiera de los dos colores. Y si ustedes quieren hacerlo todo en un solo color, también se vale. Solamente que hoy yo quise matizarlo de esta manera. Y después vamos a aplicar el segundo color. Si tú quieres aplicar más colores, también, también lo puedes hacer. Entonces aplico ahora el segundo color de esta forma y voy a hacer otra vez lo mismo. Primero aquí le doy un ratito para que, digamos, que el polvo se vaya fijando al gel de esta forma. Sacudo el exceso y de ahí le voy a dar una segunda pasada con los polvos para que los colores se fijen muy bien. Y también para ir logrando como una especie de matiz, digamos, que entre la unión de los dos colores se vaya creando como un efecto degradado. De esta forma, por eso aplico una segunda capa. Y eso es todo, chicas. Después de esto lo llevo a curar a mi lámpara y ya quedaría lista nuestra textura de terciopelo en las flores. Como puedes ver es bien fácil, chicas. Yo que no es un secreto para nadie, ustedes ya lo saben porque lo he mencionado en anteriores videos. Y además también porque si analizan el contenido de mi canal, no suelo subir muchos videos con técnicas de mano alzada en pintura. Porque realmente, digamos, que no realizo mucho esa clase de trabajos ya que es mi talón de Aquiles, chicas. Es lo que más se me dificulta siempre, principalmente porque tengo astigmatismo. Entonces, como que fijar mi vista ya en detalles tan pequeños me cuesta mucho trabajo. Me bailan los ojos y no puedo hacerlo bien. Pero hago mi mejor esfuerzo y claro que sí, de vez en cuando les traigo una que otra técnica que a mí me parece muy buena y que me facilita la vida aquí al canal como lo es ahora. Ahora lo que hice fue hacer unas pequeñas hojitas también de una forma muy sencilla que es solamente con una línea central y después como pequeñas comitas en los laterales. Y dándole un acabado otra vez de terciopelo ahora con polvo acrílico neón amarillo de esta forma. También pueden utilizar verde, pero yo quise utilizar amarillo para que me quedara un tono un poquito más sutil. Si no quería que como que resaltara tanto o me hiciera un contraste muy fuerte entre los otros colores. Cuando sale de lámpara lo sacudimos muy bien el exceso de polvo y así es como nos queda. Ahora ya finalmente simplemente voy a colocar una piedrita de cristal en el centro de cada una de mis flores. Si no te gustan los cristales también puedes usar estoperoles, puedes usar perlitas, cualquier otra decoración que te llame la atención. O incluso también puedes pintarlo nuevamente y otra vez hacer la técnica de velvet con otro color. También se vale chicas. Así que aquí ya pónganse creativas y vamos a hacerlo como mejor les guste. Así es como queda. Miren, les muestro aquí. Este es otro set que también está en el canal. Se los voy a dejar arriba para que si quieren pueden verlo. Aquí utilicé la misma técnica del trazado de las flores, pero solamente es el delineado. Sí, aquí no lo rellené ni nada. Entonces solamente las delineé y las curé. Así como están. Y vean como aún siendo la misma técnica se ve muy diferente. Obviamente también son otros colores y todo para que ustedes se pongan creativas y puedan utilizar esta técnica de múltiples maneras. Espero que les haya gustado esta propuesta, que lo puedan llevar a la práctica. Las invito a seguirme a mis redes sociales y nos vemos muy pronto aquí con otro video más. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!